El taller y domicilio Estamos en el taller y domicilio al mismo tiempo de Antonio de Santos, cineasta, escritor, actor, director. Todas las formas de arte que se pueden pensar, poeta también. Y vamos a tener una conversación con él justamente de todo lo que significa esta beta creativa que él tiene. Antonio, bienvenido. Más bien, nosotros te agradecemos por habernos invitado a tu casa. Bienvenido, bienvenido. Antonio, primero me gustaría explorar tu faceta de cineasta. ¿Cómo llegaste al cine? ¿Por qué el cine? ¿Y qué significa para ti? ¿Qué es lo que quieres transmitir a través de tu obra? Bueno, el cine es la solución visual que tengo para tanta creación en términos de escritura. O sea, esa es la forma. O sea, ¿por qué llegué al cine por una afición mía de ver cine que son tantos años viendo tanto cine autor y cosas de género? Yo creo que al final me provocaron eso que en el fondo es la cuestión artística. Esa cosa de que necesitas de una u otra forma explorar aspectos que son cotidianos y a través de formas. Yo ya había tenido ya con la escritura, tenía harto que hacer en términos literarios. Y en términos visuales, el cine fue la forma de desarrollarlo. O sea, haciendo teatro no es lo mismo porque el teatro tiene otra intensidad y otro público. Entonces, a mí, por ejemplo, todavía me gusta mucho el teatro antiguo, el teatro más clásico, donde tú generas una catarsis. Tú vienes acá, por ejemplo, en los momentos en que yo hago sala. Este hogar, mi hogar lo transformo en sala de teatro y todo. Y hago que la gente esté ahí, esté encima de la obra, esté participando. Y el cine necesita un espectador. Y uno, en general, para algunas cosas, algunas obras que yo tenía, requería de espectadores a quienes transmitirle el mensaje que yo quería lograr. Entonces, el cine fue como la manera perfecta como para poder llegar a la gente. Hay algo que tú me contabas hace unos instantes que para ti es importante en tu cine, la idea del tiempo y el tiempo real, en cuanto a expresión. ¿Cómo y por qué? ¿Y cómo lo desarrollas tú en tus películas? Tal como dijiste, a mí es fundamental en el cine que yo hago, que partió siendo dentro de este género experimental, porque yo no soy una persona de escuela, sino soy autodidacta. El cine mismo ha hecho que yo haga cine. Es fundamental el tiempo real porque yo encuentro que el cine contemporáneo y, en general, el cine al que uno está expuesto, porque la gente que ve cine arte europeo, cine autor y todo eso, es un público mucho más limitado que la gente que va al cine de verdad, que va al cine y que ve películas de Hollywood y que es un cine totalmente diferente, con otro concepto. Yo, dentro de toda esta manía mía por ver mucho cine europeo y todo eso, quedé con eso, con el tiempo, con el silencio, con el tiempo real, que en el fondo es el hecho de que las circunstancias de la vida tienen que ser plasmadas de esa forma. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conversando contigo y tenemos una conversación de 10 minutos, es una conversación de 10 minutos, o sea, no porque vayamos a aburrir al espectador, o que también depende mucho del espectador al que tú quieras dirigirte. Entonces, no tienes por qué cortarla y dejar una conversación en 3 minutos, por ejemplo, que es lo que se hace en el cine que tiene mayor rapidez y mayor fluidez. A mí me gusta más el cine pensante, en el cine que tú puedes, tienes la posibilidad de manejar los tiempos y hacer que la gente tenga una instancia entre una toma y otra, toma una instancia de reflexión, que para mí es muy importante, que a su vez yo la tengo también cuando lo hago y lo tengo en mi vida cotidiana. Entonces, para mí tomar un té, tú no te tomas un té en un minuto, te tomas un té en 10 minutos. Entonces, me gusta eso, me gusta como el tiempo que te dice que este tiempo existe. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque lo siento. Nosotros estamos, dependemos de ese tiempo y nos generamos nuestros propios tiempos. Entonces, no tengo apuros en mi vida. Entonces, eso lo transmito y trato de que la gente, de una u otra forma, no se disfruta tanto una película con harta lentitud, pero eso es lo que yo quiero transmitir, es lo que quiero decir. Hay otro aspecto que me parece muy interesante de tu cine, que es lo sonoro. Tanto por la banda de sonido, por tu uso de la música, como también por la atmósfera sonora, el uso del sonido en sí, que encuentro unas cosas más destacables de lo que he visto de tu obra. ¿Cuál es tu concepto del sonido en tus películas? ¿Qué es lo que buscas a través de él? Trato lo menos imaginariamente posible reflejar la instancia. Por ejemplo, tú viendo parte de mi obra te das cuenta que, por ejemplo, yo soy aficionado a la música clásica, trato de que siempre haya música clásica, es algo que está dentro de mi cotidiano, dentro de mi forma de vivir. También hay música que yo compongo, entonces, pero si me preguntas cómo trabajo con un amigo de muchos años que lo conocí componiendo desde muy pequeño, que es Cristóbal Montes, y él me ayuda y hace soluciones musicales a las creaciones visuales que yo hago. Entonces, generalmente, después cuando hago el armado, y que yo hago los armados dentro de sus composiciones, y yo hago como el armado final dentro de las películas, trato de que, claro, que sea consecuente como a la idea que se quiere reflejar visualmente. No es tan complejo lo que estoy diciendo, o a lo mejor no, pero yo pienso que es simple. Todo esto es simple. O sea, colocarle sonido a una película no es difícil porque a veces las mismas circunstancias y el entorno te dejan el sonido, el sonido ambiente, por ejemplo. y componer música para tus propios films también es simple porque tienen la misma sensación, tienen el mismo sentimiento. Porque lo que yo encuentro es que la atmósfera sonora que produces es muy rica. O sea, tienes la imagen, pero la densidad sonora hace que la experiencia de la visualidad cambie, sea diferente. Puede ser por eso mismo, porque yo respeto y quiero que sea sincrónico todo. Entonces, si hay silencio, quizás respetar el silencio o tener un audio muy contemplativo. Entonces, si necesitas una imagen que tiene visualmente mucha potencia, tienes que darle potencia también sonora. Entonces, es lo que yo te digo, para mí no es complejo porque generalmente como hago todo yo, logro sincronizar como ambas, todas las betas. Entonces, los textos, la poesía con la música y lo visual se fusiona súper bien porque sale de la misma cabeza. Entonces, no solo eso, cuando trabajo con los amigos que más hacen arte o música, también tenemos con ellos una sincronía de tantos años de trabajo y eso que, en el fondo, eso que, cuando tú calzas con alguien, es como tú dices, esta persona piensa como yo y interpreta de esa forma a través de su... Yo encuentro que en general la gente que trabaja conmigo es extremadamente talentosa, son todos, no sé si prodigios, pero todos son muy, muy buenos, tienen características que los hacen totalmente, como decir, especiales. uno se arma su propio círculo y yo, mi círculo, yo encuentro que son todo gente con talento y con una sincronía conmigo, con mi trabajo que hace que todo esto funcione. En la forma de hacer películas, yo diría que buscas un tipo de espectador específico que no es tampoco el... porque tus cintas en general son anécdotas dentro de todo mínimas y es jugar justamente con esta idea del transcurso del tiempo también y hacer que se desarrollen de esa forma. ¿Cómo puedes llegar justamente a encontrar este público? ¿Has pensado en formas distintas de hacer ver tu cine? Yo creo que pensar y limitar el trabajo que uno hace a cierto público no es intencional. o sea, en el fondo si uno hace algo yo creo que todos tienen la posibilidad de verlo y todos tienen la posibilidad de interpretarlo entonces pero la gente que claro yo hago un tipo de cine que tiene mucho símbolo que no solo estéticamente sino conceptualmente tiene mucha información dentro del mismo entonces obviamente se va a ir descartando el público solo por la capacidad de reinterpretar lo que yo hago entonces y que eso al final lo que hemos hecho todo y lo que se ha hecho toda la historia uno va a ir reinterpretándola y a veces las ideas de otros entonces yo creo que yo no limito mi cine a un público yo creo que el público solo se limita a verlo entonces que es lo que deberíamos pensar todos tú no puedes hacer cine solo para un tipo pensar tú lo haces y que queda ahí y el que lo quiere ver lo ve y que existe un respeto mutuo por el trabajo porque a veces lo que yo siempre digo yo llevo muchos años trabajando en esto tengo mucha obra encima mío pero yo como persona no soy nadie mi trabajo es el que habla por mí entonces mi trabajo es el que me representa entonces yo creo que por ahí va todo prohibido no nos inclinaremos ante ti te hablaremos como el estepario no como a la muerte somos adversarios contrarios a la luz conversemos de nosotros como padres de la muerte o muertes de los hijos muerte de las voces interiores padres muerte de los hijos muerte odiamos lo que sin embargo somos torrentes oscuros disfrazados de fe hablemos de lo que fuimos turbias puertas a lo cósmico oxígeno perpetuo de la masturbación próximos como si la muerte fuese el cáncer de la palabra como si la melodía se escuchase con los huesos el pretérito de la muerte es la vida el futuro de la muerte es la vida lo oscuro es la fragancia relampagórica lo eterno es el túnel que nos dejó el mago quiero conocerte de cerca quiero grandes esperanzas desparramarte por las venas para entregarte del brazo a tus amantes mientras la muerte es la muerte gritos fulminantes de la lengua y ya cansados del pozo oscuro nos miremos fijamente conversemos jugueteando tan negros como bestias en el fondo somos bestias cada latido que nos hace al orgasmo negros tan en el fondo que nos alimentamos bestias de terrazas basta de ocultarnos salgamos a beber no nos inclinaremos ante ti seremos un proceso caído un pacto con nuestra escritura te escribiremos a donde vayas guíanos en este desierto sepulcral se buena lágrima adentro adentro que lo rítmico del oído no lo siento la espada me atraviesa como al ojo la seda te hablaré de la muerte como a la muerte como si fuésemos muerte como si la muerte fuera cierta grandilocuentes oraré frente al cuchicheo pero pero la meta está lejos ser más grandes que el muro del alma terciopelo y danzaremos como bichos en un lago exagerando los aullidos de la muerte sin inclinarnos negra la muerte que es la muerte músculo cansado de castigar como si se deprimieran los océanos con tanta arena sangrienta como tocada por la muerte muerte sucia hablaremos de lo cierto de lo clínico que podría ser cínico hablaremos tan perversos que seremos hablaremos tan perversos que estaremos hablaremos sedientos de pantanos y orquídeas no nos inclinaremos ante ti seremos la muerte sueño no seremos amantes despojados seremos sino la muerte que envejece otra muerte antes de caer a la depresión de lo que somos suenan las campanas hacia el triunfo suenan los miedos hacia el desenfreno suena la muerte coqueta y hablaremos de lo cierto de lo quirúrgico el tueno de eso que nos han prohibido eternamente Antonio tú como poeta empezaste en los 90 y hay algo aparte del trabajo en sí mismo como poeta hay algo muy interesante porque hacías libros que eran objetos también que primero que nada cómo abordas tú la la poesía y cómo también haces que del libro algo que es físicamente diferente en cada ocasión bueno la poesía es la parte más importante yo creo que de todo mi trabajo en mi vida partí haciendo poesía muy muy chico llegué en algún momento a tener posibilidad de publicar muy muy joven pero tenía con una postura medio extraña con respecto al al sistema siempre estuve como alejado de eso hasta que publiqué mi primer libro un libro formal un libro normal en el año 97 que me ayudó un publicista no me recuerdo el nombre en este momento hasta que a partir de eso empecé a ver toda una especie de vanguardia que hubo en la poesía chilena yo creo que no sé si encabezada pero dentro de uno de los grandes Juan Luis Martínez con libros objetos y todo eso y traté de a mí mismo tratar de comprarme este cuento y tratar de hacer una vanguardia y lancé Punk que es el libro que tiene en tus manos y a partir de eso claro ese fue como un concepto que me gustó mucho para sumarlo a la poesía y que en el fondo lo que va dentro del libro es lo importante o sea el resto es todo un aparataje una cosa una cosa visual quizás para poder vender la poesía porque la poesía muy poquita gente lee entonces ahí conocí a se llamaba Nelson Venegas que era un tremendo encuadernador no sé qué será de él ahora y él me ayudó con la fabricación de todos los libros que hice que son libros objetos libros de escultura y eso y la poesía misma alejado también un poco de toda la poesía latinoamericana a pesar de que hay un par de autores latinoamericanos que yo creo que son trascendentales no solo la poesía como César Vallejo que a mí me gusta que debe ser el poeta más grande que hay en Latinoamérica de habla hispana yo me metí mucho en la poesía alemana entonces Novalis y los poetas malditos franceses pero ahí conocí como a mi poeta de cabecera que es George Tracal que en el fondo logró como manejar todo ese ímpetu poético que yo tenía y darle una especie de orden una cosa alejada de tanto surrealismo que yo quería y tanto verso verborreico y lo transformó en una especie de poesía más concreta y con todo el carácter que tiene significancia para mí como la muerte con la tristeza todo eso hay un aspecto que me parece muy interesante ¿cómo manejas tú el ego el ego con respecto a la obra? Todos los artistas somos egocénticos de por sí o sea estás haciendo algo siempre creemos que estamos haciendo algo nuevo el asunto es que a mí en particular a mí si se si se quiere generar asombro si se quiere generar cierto impacto todo eso la obra para mí es lo más importante el trabajo que uno hace la obra es la que habla por el artista entonces el artista puede ser un huevo muy extraño puede vestir muy raro pero de pronto su obra no es ni tan extraña ni tan excéntrica entonces que la obra abre por el artista o sea uno en general el artista yo soy más reservado a mí me gusta como mi vida más íntima más personal y que la gente hable de mí a través de mi obra eso es lo que a mí me importa eso me refería porque lo que noto en tu actitud en general con respecto a tu trabajo es que ejerces un muy sano desapego o sea la obra la hice la dejé ahí está yo estoy acá mi obra está allá y porque de repente hay muchos autores tanto en el mundo del cine como en la literatura en las plásticas y todo que se confunden en ese sentido sienten están como demasiado apegados a a su trabajo en cambio yo noto que tú tienes una actitud más de tomar distancia respecto a ella yo creo que es por sanidad una cosa sanidad mental esa especie de juego de el parto el parto sano así es como yo en general trato de que mis obras sean partos naturales no cesáreas entonces yo creo que eso y ahí está no sé por la Calil Gibran los hijos no son nuestros hijos son los hijos de la vida que tienen que tomar su propio rumbo bueno Antonio te agradecemos por tiempo tu disposición por tu trabajo también que encuentro yo sumamente enriquecedor y ¿qué tienes proyectado ahora tú para para el futuro próximo? por el momento cine y estoy preparando una novela nueva una novela futurista extraña y piezos pero cine en general es como lo que estoy el ámbito que estoy abordando como más pero se suma todo a mi cine se suma la poesía se suma todo ganó un gusto haber compartido Antonio de Santos cineasta poeta escritor actor estuvo con nosotros en Cultura Popo Urbana si bien hemos entrevistado sobre todo a autores nacionales hoy tenemos una grata sorpresa porque tenemos una entrevista con Juan Sasturain el guionista argentino de Perramos el gran cómic de Alberto Brecha y del mismo y que fue también director de Fierro una revista que marcó a toda una generación de autores argentinos y por defecto también a muchos autores latinoamericanos y chilenos Juan fuiste parte fuiste parte de una generación de escritores que se acercó a la historieta de partida porque Argentina tenía una gran tradición pero que no tuvieron miedo de hacer el paso a dedicarse a un arte que era más industrial y que tenía menos prestigio que la literatura ¿cómo fue tu entrada justamente al mundo de la historieta? bueno en el caso de mi generación los que hemos sido niños que hemos sido chicos en los años 50 que crecimos en esa década las historietas fueron nuestra primera lectura y tuvimos la suerte de que en medio de tantas historietas banales o que no tenían demasiado importancia ni valor tuvimos la suerte de tener algunas historietas y algunos autores y algunos guionistas y algunos dibujantes que hacían realmente obra importante como Estergel como Estergel como Pratt como Solano López como Arturo del Castillo como Alberto Grech que era chileno Arturo del Castillo claro tuvimos la suerte de leer esas historietas cuando teníamos 12, 13, 14 años quiere decir que la primera experiencia fundante es la lectura haberlas leído de chicos en el caso mío yo estudié literatura quería ser escritor las historietas quedaron en ese en ese lugar de la infancia digamos de la experiencia juvenil cuando voy a la universidad empiezo a estudiar en la universidad trabajo en la universidad padezco disfruto y padezco en la universidad hay una lucha un debate cultural en el cual participamos como estudiantes y después como docentes en cuanto a qué era lo que había que estudiar en la facultad cuáles eran los componentes importantes de todo el quehacer creativo de la imaginación todo lo que estaba en todas las historias que nuestra cultura narraba y eso entonces cuando empezamos como docentes a darle importancia a ese sector de lo que llamaban las literaturas marginales es decir todo aquello que no era ni estrictamente ni cuento ni novela ni obra teatral ni poesía es decir o los géneros anónimos populares o los géneros de masas las formas de masas es por eso que nos ocupamos de las canciones nos ocupamos de las literaturas marginales del policial de la ciencia ficción de la novela rosa y de las historietas de esos géneros híbridos pero por qué por un rescate de ese aspecto de la cultura popular que si no no aparecía nunca en la foto cultural entonces empezamos digamos hay una experiencia como lector luego una experiencia como investigador y difusor y luego casi naturalmente terminé eso fue en la principio de los 70 proceso universitario intervenido o interrumpido por la dictadura luego ya con casi 40 años empiezo a trabajar profesionalmente y termino escribiendo termino siendo responsable de revistas de historietas y escribiendo finalmente guiones es decir que ese es todo el itinerario escribí historietas como Perramus y fui responsable de algunas revistas historietas como Superhumor primero luego Fierro en los años 80 y Fierro en la actualidad es decir el circuito empieza con la lectura y después he pasado por la docencia en fin uno se va implicando casi naturalmente no es una decisión de tipo existencial sino que es el resultado del trabajo el resultado de la práctica y de la experiencia ahora hay una cosa clara también porque Fierro igual significó si bien teníamos una tradición de historieta adulta que de alguna forma Scorpio y ediciones récord rescató y elevó a una potencia cuando llega Fierro hay un salto hay un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al tipo de historieta que se publica tú como editor también privilegiaste privilegiaste eso privilegiaste mucha mucha experimentación y hubo una apertura a estilos que uno no estaba acostumbrado a ver cómo fue trabajar con eso y cuán arriesgado fue en un país donde también tenías una fuerte tradición que estaba ligada por ejemplo a Columba que era un estilo bastante tradicional claro bueno hay que pensar que fueron los años 80 ¿no? los años 80 en la Argentina sobre todo a partir del año 83 con el retorno a la democracia vivimos una digamos una primavera cultural una gran expectativa respecto de los cambios es todo momento en que la sociedad vislumbra que los años próximos van a ser mejores que los que dejó atrás en esa primavera cultural entre tantas otras cosas tuvimos la posibilidad de hacer para un público ávido y necesitado unas revistas de historietas pero esas revistas de historietas de los 80 ya no pueden ser ni de los 60 ni de los 50 que habíamos leído primero porque la historieta ya no ocupaba ese lugar de fenómeno popular masivo ya nunca lo volvió a hacer y no lo es porque el lugar de la masividad lo ocupan otros medios ahora y es natural eso entonces lo que hizo una revista como Fierro en los 80 fue la puesta al día la puesta al día de lo que era la historieta argentina en ese momento y esa historieta argentina en ese momento hecha por nombres muchachos de 20 años gente de 40 años tenía toda una historia de la cual habíamos sido lectores y testigos que tenía que ver con nuestros con los clásicos después tenía toda nuestra generación ya todos maduros Enrique Brecha Carlos Trillo Mandra Fina Nine Nine todos los que tenían 40 y pico años Horacio Altuna todos esas Muñoz y Zampallo que no habían publicado en la Argentina entonces toda esa obra toda esa obra que estaba por razones de que no había medio que prácticamente no se habían publicado o estaban publicando en ese momento solo para Europa empiezan a publicar y después la otra pata fueron los jóvenes es decir la memoria la generación de 40 años y los jóvenes los que tenían 20 y pico incluso que tenían 10 y pico más que Chimba cuando gana el concurso se llamaba Pablo González tenía 15 años cuando gana el premio de Fierro busca dos manos Pablo de Santis tenía 21 novelista que conocemos un guionista excepcional entonces Fierro conjugó esos tres esos tres momentos y con una visión una visión ¿cómo podemos decir? crítica una visión crítica en el sentido de complicidad con el lector analítica es decir publicamos historietas hablábamos de historietas discutíamos sobre historietas teníamos un proyecto de historietas concebíamos que había que publicar esto y esto no es decir una cosa ideológica propiede un debate de esa época ese es el espíritu que la revista tuvo en ese momento y por qué se provocó el declive del jefe pensando que había tenido tanto éxito durante varios años y de repente como que se apaga hay que tener en cuenta que las revistas son productos industriales las revistas son productos industriales no son los productos meramente artísticos ni meramente literarios y tampoco son solamente cosas que estén en una estantería son esa mezcla rara mezcla entre mezcla de lo artístico lo creativo con lo industrial y hay circunstancias hay momentos que tienen que ver más allá del contenido mismo que tienen que ver con las circunstancias de la coyuntura de los países los años 90 en la Argentina fueron devastadores en términos económicos no solo murió parte de la industria cultural murió hasta sin salir de las revistas murió hasta lo que no podía morir Columba por ejemplo que era una es como es como suponer que en algún momento deja de aparecer con Dorito porque se trataba de algo instalado absolutamente en la costumbre y en el gusto de una inmensa mayoría los factores creo yo que hicieron que la revista Fierro a principios de los años 90 dejara de aparecer aparte de económico porque ustedes vinieron básicamente económico yo igual estuve nada más que los primeros 5 años yo estuve hasta el año hasta el número 48 y llegó a ser exactamente la mitad yo estuve hasta exactamente la mitad después estuve fuera de ella pero bueno el itinerario hasta el comienzo de los 90 fue el el efecto devastador que tuvo la política económica que ni hablar de la cultura que influyó en toda la Argentina no es casual que hayamos vuelto hace 5 años no es casual que en el 2006 hayamos vuelto porque hay de nuevo una posibilidad no solo económica sino cultural de rescatar esos productos ahora también hay una circunstancia porque al principio de los 90 puede ser también que el público de alguna forma haya cambiado totalmente de una forma no tengas duda pero los cambios en el gusto del público en los años 90 tienen que ver también como efecto secundario de políticas de Estado si uno piensa en qué sociedad floreció la historia argentina en los años 40 o 50 en la sociedad en que el papel del Estado y la economía protegía altamente la población nacional entonces había una industria cultural que se autosustentaba con el consumo de la gente la apertura económica desaforada hacia una competencia absolutamente imposible de sostener contra un producto externo subvencionado o prácticamente gratis hace que la invasión de los productos externos sean buenos o malos no importa no estoy hablando de calidades no estoy hablando de calidades porque lo externo puede ser maravilloso no digo que sea malo porque viene de afuera al contrario pero resulta catastrófico en ciertas circunstancias por la disparidad de condiciones de producción trata de hacer tú una revista de historietas para tu mercado chileno o nuestro mercado argentino para competir con productos que provienen de las grandes multinacionales globalizadas del mundo para el cual la producción es muchísimo más barata y entra masivamente de escala exactamente tú lo dices mejor que yo entonces el gusto también es producto de lo que si tú en la tele tienes una programación en la cual el 90% tiene un origen determinado y eso es lo único que ves evidentemente que va a ser lo prioritario en tu gusto hay que equilibrar en términos económicos en términos de base hay que equilibrar mínimamente las condiciones para fomentar y posibilitar no digo subvencionar nunca pero sí posibilitar reglas del juego que permitan competir permitir competir que es lo que se supone que el sacrosanto mercado te garantiza y lo cual sabemos que no es cierto dentro de Fierro se te da la oportunidad de trabajar con brecha en Perramus ¿cómo fue? fuera de Fierro eso fue fuera de Fierro ¿fue fuera de Fierro? se publicó en legio de una iniciativa de Alberto que quería ser historiasta para Europa de Fierro en la iniciativa La Biblia ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con alguien que había sido parte de tus ídolos de lectura y estar trabajando de igual a igual y enfrentarse con, no sé, había respeto, había miedo respecto a que Brecha, digamos, era el gigante de la historieta argentina hasta el día de su muerte y después lo sigue siendo? Bueno, es como te lo imaginas tal cual fue. Alberto necesitaba, como ya había recurrido en otros momentos a distintos guionistas para trabajar, producir algún tipo de series para Europa. ¿Por qué? Porque Alberto, como creador irrepetible y que no pensaba en términos de mercado, hacía sus adaptaciones de Poe o hacía sus versiones de Drácula o de Lovecraft, que eran obras absolutamente valiosas, muy bien editadas, etcétera, etcétera, pero que no le daban para vivir. Entonces Alberto tenía como una segunda mano, digamos, como vimos, qué sé yo, la escuadrilla Zenith o Nadie, que decía como Carlos Trillo, etcétera, que era la historieta más de aventura convencional con un dibujo no tan complejo, no podía dibujar mal, obviamente, pero iba a decir, para otro mercado y para otro tipo de revistas, con los cuales él en el mercado europeo tenía, digamos, un sostén para su trabajo. Siempre fue un profesional, un trabajador, como el caso de Solano López y de tanto. Entonces Alberto en su momento pensó, escribíme una de aventuras para Europa. Bueno, yo escribí una cosa muy compleja, no escribí nada en la comercial, escribí una cosa tremebunda que era lo que yo podía escribir. Y a Alberto le gustó y a Alberto lo ilustró. No vendimos mucho, trabajamos 10 años, nunca fue una historieta popular, pero fue una historieta que contó algunas cosas como no se habían contado. Todavía, ¿no? Así que bueno, fue una cosa maravillosa para mí. Pero pasa que Perramo es un hito, o sea, puede que en su momento comercialmente no haya tenido éxito, pero a nivel de inconsciente colectivo Perramo es un punto de inflexión. Totalmente. Hay algunas cosas que el prólogo de Osvaldo Soliano, escrito a mediados de los 80, dice que es la primera obra sobre la dictadura argentina. Y es cierto. Y no está contada desde ningún existismo, sino que está contada desde el inconsciente colectivo, ¿no? El protagonista es alguien que tiene una culpa encima. No es ni un bando ni el otro, sino que está en el medio, como la inmensa mayoría, y tiene una culpa. En fin, eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti añpo. Gracias. Gracias. No, gracias a ti añpo. ¡Gracias a titi añpo! Gracias.